¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un nuevo evento legendario de Pokémon. Recordad que estamos en el año legendario y cada mes nos van a hacer un reparto de Pokémon legendarios, tanto en Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna como en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y en este mes de julio nos toca un Zundurus para Pokémon Sol o Ultra Sol o un Tornadus para Pokémon Luna o Ultra Luna. ¿Cómo funciona esto? Pues en Europa va a estar hasta el 22 de julio vía descarga de internet. Y en Latinoamérica va a estar hasta el 30 de julio como código que se repartirán en las tiendas adheridas a la promoción. Como en cada país es una tienda diferente, las dejo todas, dejo la lista en la descripción del vídeo. En el caso de Europa, España, que es donde yo vivo, pues lo que tenemos que hacer es conectarnos a internet, asegurarnos de que nuestro juego está actualizado y nuestra consola también está actualizada y conectada a internet. Que a mí me ha pasado que como nos cambiamos de internet, pues yo estaba intentando descargármelo antes sin internet. Error mío. Pero eso, que un despiste lo tiene cualquiera, así que aseguraros que tenéis la consola conectada a internet. Y como he dicho, recibiremos para Pokémon Sol o Ultra Sol un Zundurus. Y para Luna o Ultra Luna un Tornadus. También dependerá de si es el Ultra o el normal, nos viene a un nivel u otro, con unas características u otras. Una vez hemos hecho la descarga, vamos a cualquier centro Pokémon y teniendo un hueco en nuestro equipo, hablamos con el repartidor que nos encontramos ahí al lado del mostrador y nos dará nuestro nuevo Pokémon. En el caso de Pokémon Ultra Sol, nos llegará nuestro Zundurus a nivel 100, con la habilidad bromista, el objeto chapa dorada y los movimientos rayo, onda certera, hierba, lazo y maquinación. Que lo vamos a ver ahora mismo porque esta es la versión Ultra Sol. En la versión Sol nos llegará a nivel 60, con la habilidad bromista, los movimientos chispazo, triturar, carga y maquinación. En cambio, en el Pokémon Ultra Luna, tendremos a un Tornadus a nivel 100, con la habilidad bromista, la chapa dorada, los movimientos vendaval, onda ignia, hierba, lazo y viento a fin. Y en cambio, en el Pokémon Luna, nos vendrá el Tornadus a nivel 60, con la habilidad bromista y los movimientos tajo aéreo, triturar, viento a fin y danza lluvia. Hay poquitas diferencias, pero bueno, alguna diferencia hay. Pues nada chicos, esto es el evento que podemos disfrutar ahora en este mes de julio. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!